Las redes de comunicación a las que tú aludes, y que efectivamente he pasado mucho tiempo analizando, tienen dos formas. Por un lado, son corrosivas y destructivas de una democracia representativa que no toma en cuenta más que los canales propiamente institucionales y propiamente burocráticos, pero al mismo tiempo pueden, podrían ser, podrían ser un instrumento de participación, de debate público, de organización, de movilización, mucho más amplia. Por lo tanto, son a la vez democráticas y estructuras de la democracia, según la capacidad liderazgo que haya. Y esto es algo que tenemos que rápidamente entender y utilizar las redes contra las redes. No uso más el cógito ErgoSum. Yo pienso, por consecuencia, que existo. Ahora es otro. Estoy conectado y sí, por consecuencia, que existo. Este es el mundo en el que estamos. Tenemos que estar conectados. Y conectados y involucra, no solamente hablar para muchos, sino escuchar de muchos. Que es más difícil que hablar para muchos. Hablar para muchos, la política siempre fue capaz de hacer. Escuchar de muchos no es fácil. Gracias. Gracias.